A ver, están en disco Oh, la ganamos Vamos, 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 vamos Nos cagamos piña Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Dale, dale Me tiro No, pero Aquí está, aquí está, aquí está Estoy un infiltrado Esperen No vamos tan mal, mira, yo estoy soliándome aquí los güeres Dale Kittin Te tengo fe güero No, vale, ok yampa güero No, tranquila No, acabo de estar ahí re güero en la concha de su güero Ya, voy, voy AAAAAAAA Ya, que güero AAAAAAA Chute ¿Qué es ese sonido güero? No sé Ah, el rey Oye, gracias por invitar a jugar Estamos jugando con toda la línea de azar Y campeón al azar, güey Pero es una, tranquilo ya No sufras tanto ¿Qué estás jugando? ¿Flex? No, porque en esto no tenemos modelo, güey Queríamos jugar, queríamos jugar flex, pero... Yo soy pobre en flex, güey, soy una mierda Ya, ahí te invito El buen trabajador, güey Y sí, güey, no todos tenemos contratos 9-7 a millonarios Güey, no empecemos Jaime, güey En la línea de jungla Malsajar No, no me güey Chuta Igual su tiempo, chuta Igualmente tampoco, tampoco tan mal Si tiráis los bichitos y lo hacen tú, la Igual limpia y bien, güey No me igual No me tengo tan malo Ya, tú, Rakis, vas a tener que jugar Morgana Chuta, la güey a fuego, güey Sí, la güey a mala Ya, yo te cambio No, pero güey ¿Voy Morgana a jungla? Sí, güey Ya No, güey Voy, voy, voy Cambio, cambio, cambio ¿Seguro? Ya, de top Es que va a estar muy fácil Jaime, me te toca a Six Ay, güey Bueno, negocio A ti Javi, te toca Trundle Chuta 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 La compo Resident Slipper No tengo ese champ Ya, otro Ya, otro No, la güey Ya, mira, de carry Yo tengo que jugar a una güey que se da rango así ¿Por qué no voy a probar a que se da rango? Ya, mierda ¿Qué andas, bichito? No Para mi brother Mi brother te extraño, güey ¿Cuál me juro? No, pero las campanas no sé Tengo que volver, güey, pero no Me puedo escapar de este país, güey No puedo escapar Güey, no soy más pro player, güey La cago, güey No, hablando en serio, güey Chuta Falta paja, güey Ya, pero última chance, güey Ya Si no subía la LEA, ¿retiró? Sí, 6% Confirmado Muy aburrido competir y no ganar, güey La cago, güey Yo siempre dije lo mismo De hecho, por eso me retiré, güey Porque si no ganáis No tiene sentido, güey Es pura frustración ¿Qué? ¿Ah? ¿Tiktok? ¿Hacemos tiktok? Ya, me voy a convertir en tiktoker, güey Oye, chat basta, güey Que si no, Jaimito me dice Que mi chat es una mierda tóxica, güey Dejen de botear al tatita, güey Chat juleado, saco, güey Chuuu Tú me la p***, güey, ¿no? Chuuuuta Oye, te estaban hueveando también, güey Ah, los hueones se creen que estaba hablando en serio Son más hueones Yo también pensé estar hablando en serio Chat juleado, ¿será hay que? Ay, me la p*** Ay, no tengo ganas de retirarme Chuuuta Chuuuta la güeya No se pelé, po No se pelé que me va a perder Bueno, Jaime odia mi chat, güey Si, guan a soltar ahí la güeya Güeyo, no te dijeron nada, güeyo ¿Cómo que no? ¿Le de la güeya, güey? Ya Ahí va Chuuuute Oye, los mods ponganse las pilas Chuches, permabanearon a uno Chuchos Empezo el régimen Oye, no es por nada, pero limpio Terrible rápido la jungla What the fuck? Es que no me quiero ir a nivel 2 Espera, espera Ah, no, no, yo me geleo Tengo que subir a nivel 3-3 Me subí la E Eh, mi bro te gankeó después Es mala tú, güey Uy, llegó la entrenadora Que güey se cree ese jorobado Del Jaime Culiao insultándonos así Dile a ese tatarre Culiao Que se ponga a trabajar Y deje de explotar a la Sofia El Cafiche Chuchetumare Mira tus güeyas de amigos Te dije que no te juntara ahí con esa chusma Ay Con esa chusma Uy, buen gag mi brother Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena Ya conchetumanta Tranqui Tranqui Y después voy a pegar más modo Diablo Que la mía Uy, que soy traejar Le paré hasta la wey Buena Soy muy traejar Uy, está buena la morocana, güey Si morocana cungla, de verdad Está más broken Ayuda, mi bro Mi brother Que hueá Me está ghosteando, man Me flasheó Me flasheó Me flasheó Me flasheó Me flasheó La cagó el culiao que me guste en una normal, yo haría lo mismo ¿Qué decís que te gustearon? Porque Gwen me fue a buscar a la jungla, acá es super random Pero es su jungla, po, Gwen Pero Gwen es el mid Era el medio, onda, ganqué Nadie va a pensar que me voy a quedar ahí si no hay mi jungla, Gwen Gacha pa, pa, pa Uh, después que no tenga velocidad de ataque Oh, voy a poner el nuevo diablo, amigos Espérense nomás Voy en medio Dale Dale, vela, te quiero ver Chucha, te metió Opa La vi, la vi Voy, 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 voy Toma, mi rey Toma, mi rey, te tiro el cuito Te va a matar, te aviso No, weón, mira si soy smurf A ver, voy pa allá, voy pa allá Acá está lo weón Progeria Lo mata este weón No, me está chupando el pico Ayuda No sé estas cosas Soy nuevo Conchetumado Ay, 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 toma, toma, toma Dale, eh Todo tuyo, todo tuyo No tengo mana para nada Ay, weón, no lo puedo matar Conchetumado Weón, retirada, soldados Retirada, soldados No tengo nada Te callamos He, he maiteado No Viene equipo Era un sacrificio que teníamos que hacer ¿Cómo chucha me levantó el weón del bardo? O sea, el weón del oro Venía acá Rakis Ven, 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 ven O no tienes huevo Voy, 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 tengo los huevo en el piso como Tommy Perman Voy por línea, voy por línea Vamos equipo Le metí la Q Le pegué el SIDA Voy, 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 voy Opa Este weón me va a matar Ahí está Sí Uh, bueno, 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 bueno Puta, me rey, deja de chocarme por favor, mi tío Muy tilteado Ayy Ay, me va a matar Ay, no puedo, no puedo, no puedo Equipo Bueno, 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 no, no, no No, Javira No, Javira Se la puse Chucha Había muchos minions, weón No podía pasar Bueno, tenemos daño, weón Ya voy, ya voy a Javira Ya voy, ya voy a Javira Mira, ahí voy Progeria y le va el SIDA en la cara Ya, ya, tranqui Ya Voy Voy rajao Ya Uh, conchito madre No seguir, no seguir, no seguir la cal No seguir la cal No seguir la cal Tiré SIDA y después Progeria No Soy un cáncer Ojo A ver Tax Nooooo Increíble, weón Insana Insanity play Javira, conchito madre Chucha 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 Ya voy Tres legüena Lo tomaré como un cumple Mira, a ver, ah Tengo este enfermito culeado acá Jajaja ¿Y qué querís que te vaya a ayudar o...? Si, vos mi rey, venga No, me morí Uy, el estuneados Voy, voy, voy Oliver Queen, conchito madre Voy, voy, voy Dale, lo tengo pa'l weón Mira, mira Conchito madre Mi R valió tú la Oh Qué puta la weón Qué chucha, weón Weón Qué chucha Ya, dejen mi R, compa Dale, Gela, métel Métel, métel el... Es que pego mucho, weón ¿Querés a kill? ¿Querés a kill? No No Cuidado Cuidado Qué se creíste, weón Opa Mira, los escarabajos ¡Tú no! ¡Se fue el soldado! ¡Se fue el soldado! ¡Se fue el soldado! ¡Tamagón! Puta la weón A la vez que no Puta mi brother, weón Provoqueo la réplica, weón No, se está todo bajo control Está todo bajo control Puta mi brother Voy, ve, ve mi brother ¡Ve mi brother! ¡Abajo mi brother! ¡Noooo! No sé qué viene a ser, pero... ¡Ya fue! Toma, dale, lo matale, lo matale Voy llegando Cuidado que te va a empujar contra la pared, weón Contra la pared ¡Ay! Mira Dale Vela, te la dejé pa' ti, weón No hay chance, weón Yo quería robarme protagonismo Dale, Vela La cámara está en ti, bro Dale, mi bro La cámara está en ti A ver ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Qué chucha! Menos mal flashebo, weón Buen flash, bro ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Chuta! ¡Me tiré a melee! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Escuito! ¡Uh, me lo comí, weón! ¡Uh, maté a alguien! ¡Me la comí, cabras! ¡Me la comí, cabras! ¡Rico! Tranquilo ¡Eh! Le meto la progeria ¡Mira! ¡Chut! ¡Malardo! ¡Malardo! ¡Eh! ¡Vamos de vuelta, vamos de vuelta! ¡Nos vamos a la casa! ¡No, no, no! ¡Escuito! ¡Vela, todo tuyo está play! ¡Esa, mi rey! ¡No! ¡Ven pa' acá, maraca, culiado! ¡Ah, conchito madre! ¡Ese flash estuvo más de más que la tula! ¡Ah, la solo me estaba puteando a mí! ¡Cuidado, mir! ¡Está mía el soporte! ¡Ya, vamos, mom! ¡Lulteado! ¡Dale! ¡Toma, conchito madre! ¡Toma, conchito madre! ¡Toma, conchito madre! ¡Toma, conchito madre! ¡Chucha! ¿Por qué le cuesta tanto eso? ¡Nunca ha usado esta hueá por las campanas conchito! ¡Uh! ¡Pillama este gil culiao! ¡No tengo Q! ¡No tengo Q! ¡Le tiro a ulti! ¡Toma, conchito madre! ¡Uy, qué hueá te lo farmeaste con la Q! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Estoy más gordito que en la vida real, wey ¡Chuta! ¡Chuta la hueá! ¡Chuta la hueá! ¡Uy! ¡Qué hueá tan fija! ¡Ahora llegamos! ¡Ahora llegamos! ¡Hemos llegado! ¡Hola, Sophie! ¡Ya, Sophie, weón! ¡Ya, Sophie, weón! ¡Primero el portal! ¡Después a Q, weón! ¡Primero el portal! ¡Primero el portal! ¡Después a Q, weón! ¡Chuta! ¡Chucha! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, Sophie! ¡Tu momento! ¡Lúcete ahora! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Chucha la hueá! ¡Está complicado el bardo, weón! ¡Voy, voy de vuelta! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Hola! ¡Chucha! ¡Ya, yo te dejo morir! ¡Yo te dejo morir, weón! ¡Weón! ¡Salvame mierda! ¡Yo te dejo morir, weón! ¡Puta! ¡Mi equipo culiao malo, weón! ¡Ojo! ¡Dale, puh, weón! ¡Para atrás! ¡Oye, el Vela lo tiene todo fideado, weón! ¡Culeado malo, weón! ¡Corre con Chetumari! ¡No! ¡Malaro! ¡No, pero el Vela, weón, Vela está trolleando! ¡Sí, en verdad, sí! ¡Vela culiao, weón! ¡Tengo que ver yo! ¡Verdad! ¡Mira cómo me dejaste a tu mismo! ¡Mira cómo me caisteo! ¡Vamos acá, eh! ¡Dale, Sophie! ¡El portal! ¡Ya! ¡Ojo! 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 ¡Ahora sí! ¡Lo voy a calcular a los choripanos! ¡Voy! ¡Mira, tiré los fantas... ¡Uy! ¡Pensé que iba mal, weón! ¡Que me metearon, puh! ¡Uuuu! ¡Ahí estamos hablando, po, weón! ¡Ahí estamos hablando, po, weón! ¡Ahí estamos hablando, po, weón! ¡Ahí sí que sí, po, weón! ¡Buena, conchetumari! ¡Buena, conchetumari! ¡Buena, conchetumari! ¡Buena, conchetumari! ¡Buena, buena, buena! Por favor, déjame empezar a sparmar. Te está haciendo leech. Voy a llevar a mi drogel que está medio complicado acá, weón. ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chucha! ¡Salió otro! ¡No! ¡No! ¡Chucha! ¡Chau, conchetumari! ¡Chucha! ¡No voy a la fija! Te intenta ayudar y se lo... ¡Lo matamos, lo matamos! ¡En 4 tengo ulti! ¡Ahí! ¡Lo estoy tepiendo, estoy tepiendo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos, mis brothers! Weón, hasta que Jaime se incorpora a la partida. ¡Weón, reconectó Flamagot! ¡Uh, me llevó una... ¡Una kill! ¡Flamagot, Diego! ¡Flamagot, weón! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Toma, conchetumari! ¡Aca, gilculiado! ¡Eh! ¡Tenemos al fil, eh! ¡Fantamita! ¡Van los pajaritos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, dale! ¡Cachetista! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Gracias, mi rey, por esos 100 bits, weón! ¡Mañana empiezo a ver la dieta yo! ¡Me esté, weón! ¡Mañana empiezo, mañana empiezo! ¡Mañana empiezo! ¡Me mataste con la caca! ¡Me le diráis, weón! ¡Poño, tengo caca en la cabeza, weón! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Caí, caí, caí, caí! ¡Vela, muérete por tu mujer! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí sí, weón! ¡Toma, conchetumadre! ¡Lo voy a matar algún día, weón! ¡Lo juro! ¡Chuta! ¡Toma, conchetumadre! ¡Tiene más MR que la mierda! ¡Weón! ¡Lo voy a matar a este culiao! ¡No! ¡Pula, dé nomás! ¡Toma, conchetumadre! ¡No! ¡Luuuun! ¡No cagaste! ¡No voy a tener manos para matarlo! ¡Toma, conchetumadre! ¡Se la juego lento, se la juego lento! ¡Toma, conchetumadre! ¡Weón, que juego rápido, weón! ¡Ay, me dio! ¡Mata a los bichitos! ¡Toma, conchetumadre! ¡Chuch! ¡Y robar la weá, Velazquez, conchetumadre! ¡No lo logré, chat! ¡No! ¡Ayuda! ¡Lo que pegue ese, weón! ¡Los matamos, bichitos! ¡Te pego ahí un bind! ¡Mira, mira, mira acá! ¡Por qué tenís meca! ¡Bind yo quiero mi R, confío! ¡Mira! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Mira! ¡La R! ¡No! ¡No! ¡La peor mierda, weón! ¡Toma, conchetumadre! ¡Le pegue, le pegue, le pegue! ¡Le pegue, le pegue! ¡Dale, dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Me tiráis el ulti! ¡Mata ahí en base! ¡No! ¡Ahí tío la Sofía! ¡Oh, conchetumadre! ¡No! ¡Los mato todo! ¡No! ¡Dale, Flamagot, corre! ¡Me ganó, me acabé! ¡No! ¡Noo! ¡Y alasik! ¡Oh, que estaba muy leve! ¡Vamos, ganábamos, ganábamos esta Wes! ¡Esa, esa me gustó! ¡Esa es la actitud! ¡Uey! lo mismo mira pero llegó el jefe a mirar mirar llegó el coronavirus el coronavirus hicieron tú la igual que se lo roba y no y la verdad y la verdad y el dragón no lo tengo solo no voy a ser yo yo te quería ser solo mira si mata de un básico ya lo vieron aviso te voy a poner un escudo legendario vamos 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 oh que weas este weas conchito madre conchito madre no me puse el escudo vuelta 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 conchito madre no soy la peor mierda hoy es flamagot puro farmeand ay es flamagot está pidiendo a quien a quien está más dorado está todo calcular flamagot una torre te pedimos una torre te pedimos una torre una torre mi bro tenéis que matarte por eso a torre si no nada vale la pena bien mi brother bueno me lo robo mi bro haz tiempo me mataron me mataron voy como el viento voy como el viento a tirar al blanco como el viento a tirar al blanco toma conchito madre cuidado mi bro el sailor el balón está en mil está en mil pero por qué saliste al pit porque me asusté soy un bichito indefenso weón tenía el sailor en la cara me mataba ya voy a buscar campana está llegado no si no llegamos ni cagando igual si se demoraron caleta en hacerlo no se lo robaban pero qué hace el bardo ahí ya pero qué huele está trolleando ese bardo no, ha hecho que mentir todo el asofi como caeteo conchetumani deportemos al asofi ya no, no, no ahí van los pájaros tengo que jugar ese escudo lo ulteo, lo ulteo, lo ulteo Nooo, pero... Uh, el Stundero, Dios Vamos, bot, bot, ganamos, bot, ganamos Bueno, Concheruva Salgan, Concheruva Salgan, Concheruva Undiemo, undiemo, undiemo No te puedo creer No te puedo creer Tantas cosas que se pueden hacer con esa R Bueno, y los a patrolear Gracias Cuando quiera Uy, le cancelé al Fiddle Uy, le cancelé al Fiddle La wea fake La wea fake WTF Pero puta Oh, el azul La azul puta trolleando ¿Yo? Bueno... No, la verdad es que trolleó el Vela Yo le cancelé la R al Fiddle Se comió un ulti super obvio ¿Cómo me disteaste así? Weón, que chucha ¿Cómo me disteaste de pana? El horre es muy bueno Jaime la gana, weón Jaime la gana, weón Llegó el guardia de seguridad Jaime Lizana, weón Si Jaime Vine a los minions Eso Cuidado con el super súbdito Oye, me están sacando mi azul Vamos a sacarle la conchito madre ¿Qué se cree? Vamos a sacarle la conchito Me están sacando la chucha Si quieren me ayudan Tengo mecánica Tengo mecánica Mecánica ¡Lo tenemos! Meuchen Más dunio que la tubula Se culió Te culió Mira, 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 mira Lo saco y ahora no troleo Mira, lo tengo Capturamos al Pokémon Lo capturamos, señores Lo tenemos ¿Cómo va a acertar? El flanqueo del Ashe Increíble El culiao bueno Perdimos Almena le faltó un poco de AD y un poco de AP y se ganaba ¿Están en promo, cabro? Sí, yo no puedo creerlo Ojalá no pierdan mucho el EP Que respawne el in-hit Aguanta un segundo Oh, que wea lo que piga, weon Ya, ya Weon, ustedes se dan cuenta que acabamos de perder una normal Dale, taiga Dale, taiga Cuando yo pensé que mi pasada por el LOL no voy a ser peor, perdi una normal No puedo creerlo Igual demos la honor a Soporte, weon A Soporte, no, Decisiones Increíbles No, por Top Damage Yo creo que deberíamos darme honor a mí por Top Damage Yo le puse Decisiones Increíbles A ver, ¿quién habrá metido tu? No, por Top Damage con un build de mierda Nooo Contra un Six jugando la partida de su vida Valgó Man, pero ya sabes con el split Conchetumaro Let's go Lo que he puesto No, por Co. Bajo 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 A Bajo ¡Suscríbete!